Hola, chicos, ven aquí a la cama, hola, amigos, ven aquí a la cama, hola, 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 hola. Acá, ¿cómo te lo estás pasando? ¿Y en qué te parece el servicio? Bien, el fotógrafo. ¿También? Un poco payasos. Tenemos los fotógrafos, no payasos, no payasos. Baila muy bien, ¿eh? Bueno, vamos a echarle una porra a la quinceañera, ¿qué les parece? Una porra a la quinceañera, por favor. Acérquese. Púntense todos, por favor. Acérquese, no tienen nada. Más juntitos, más juntitos. ¿Listos? ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Cin y una, al ritmo, va! ¡Cin y una, al ritmo, va! ¡A la río! ¡A la voz! ¡A la ritmo, va! ¡Cin y ten! ¡Ra, ra, ra! ¡Vamos! ¡Cin y la quinceañera! ¡Ja, ja, ja! ¡Cin y la quinceañera! ¡Va! ¡Cin y la quinceañera! ¡Va! ¡Cin y la quinceañera! ¡No, estoy curando porque ya ficou la aceita!